Ponte delante de un espejo, coloca cinco velas en el suelo, cierra los ojos, pronuncia tres veces su nombre y ni se te ocurra mover un dedo. Vas a notar como algo te toca, una respiración detrás del cuello. No te puedes mover, si pronuncias su nombre de nuevo, todo se puede torcer. Es Abigail, nadie sabe por qué, pero suele aparecer cuando no la quieres ver. Es Abigail, apagarás la luz y de la zona más oscura de la casa se pronuncia. Abigail, solo quiere jugar debajo de tu cama o detrás del sofá. Está Abigail, se alimenta de tu miedo, le encanta ponerte de punta los pelos. Ella es ese sonido que se oye por la noche y no sabes de dónde viene. ¿No te ha pasado? Esa silueta que ves en la oscuridad de tu habitación y te deja inmovilizado. Abigail, solo podrás sentirla, no se deja ver tan fácilmente, es demasiado tímida. Y cuando sientas que una presencia te sigue, mejor no mires atrás. Era una niña buena hasta que la asfixiaron con un cable. No la asesinó cualquiera, fueron sus propios padres. Atrapado entre dos mundos se encuentra el mal dentro del cuerpecito de una niña. Abigail, es Abigail la que te observa por la noche cuando duermes. Ha pasado tanto tiempo y ella sigue apareciendo en los hogares de la gente. La presencia de una niña asesinada por su familia brutalmente. Ningún ápice de amor en su infancia generó una maldición que la sacia. Ella, estando muerta, aparece detrás de la puerta en la que ha pegado dos peces. En el pasillo alguien da pisadas y cada vez más cerca lo puede sentir. Abigail camina muy despacio con unas tijeras muy afiladas para ti. Quiere jugar, solo quiere jugar, bajándote las sábanas cuando vas a dormir. Una respiración que no es tuya en tu habitación, te susurra que vas a morir. No dejes la puerta medio abierta, Abigail puede estar muy cerca de ti. Aparecen huellas en la mesa que parecen de niña pequeña. Sal ya de ahí, viene a por ti. Ha cerrado cada puerta de la casa para que no pueda salir. Estás atrapado en el infierno más oscuro, en el principio del fin. Era una niña buena hasta que la asfixiaron con un cable. No la asesinó cualquiera, fueron sus propios padres. Atrapado entre dos mundos se encuentra el mal dentro del cuerpecito de una niña. Abigail, es Abigail la que te observa por la noche cuando duermes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!